Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, ahora vamos a fútbol del más alto nivel. A unas cuantas horas de que ruede el balón para la disputa de la Supercopa de España. Tanto Carlo Ancelotti como Diego Simeone mostraron confianza de cara a este importante partido que le dará inicio, podríamos decir, a la próxima temporada de la Liga Española. Simeone aseguró que el delantero mexicano Raúl Jiménez llega en excelentes condiciones al equipo colchonero y de paso dijo que es lo más parecido que tiene en su plantel actual a Diego Costa. Tenemos que considerar que es un partido de 180 minutos, jugar bien la primera parte que es la casa y jugar bien también la segunda. Es claro que mañana no es el partido decisivo, el partido decisivo lo vamos a jugar al Calderón el próximo viernes. Podemos tomar vantage mañana con un buen partido, lo que vamos a intentar de hacer. Está claro que las características de Manzuki no son las de Costa y las de Griezmann se pueden acercar un poco a las de Costa sin ser delantero único. Jiménez es un intermedio donde puede ser el más parecido sin serlo a Costa, pero también puede jugar a segunda punta. Así que tendremos que ir viendo en el juego de qué manera mejor explotamos las características de cada uno de los delanteros que tenemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.